Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel's Cars. Continuando con este ciclo en proceso de ventas y vamos con un poquito de Internet Marketing, ¿ok? Ventas online. Vamos a tocar este tema interesantísimo. ¿Cómo es el tema del pay-per-click, ok? Y cómo maximizar, sobre todo, cómo maximizar la inversión que estás haciendo, ¿ok? No importa que tengas un negocio pequeño, un negocio chiquito, nada de eso importa. Lo importante es que tengas un retorno con respecto a la inversión que estás haciendo, ¿ok? Eso es lo importante, que no pierdas dinero, que no pierdas plata. Lamentablemente, los negocios no están hechos para divertirse, ¿ok? Quizás, quizás la gente que tiene mucho dinero puede darse el lujo de lanzar un negocio simplemente para divertirse o para matar el ocio o para justificar su existencia o cosas por el estilo, ¿ok? Pero una persona que tiene una intención de hacer cosas interesantes y de lanzar una pequeña empresa o un negocio de mediana envergadura, lo que sea, tiene que hacer dinero, ¿ok? No existe otro tipo de motivación sino la de hacer dinero, ¿ok? Siempre el objetivo de hacer dinero debe ser fundacional, ¿ok? Vamos a Internet Marketing, vamos a Pay-Per-Click, ¿ok? Cuando lances una campaña, llámese una campaña a través de Google AdWords o YouTube o una campaña a través de Facebook Ads, que ya está involucrado todo lo que es Instagram, puedes entrar directamente por Instagram, o una campaña a través de Snapchat o cualquiera de estas social networks que están disponibles, ¿ok? Siempre tienes que considerar la audiencia, a quién te diriges, qué producto tienes, qué servicio tienes, a quién le quieres vender tu producto, quién es el destinatario de tu producto, de tu servicio, qué mercado vas a cubrir, qué zona específica, qué área específica, ¿ok? ¿Quieres cubrir todo un país? ¿Quieres cubrir toda una ciudad? ¿Quieres cubrir todo un partido, un distrito, una zona metropolitana, una comuna? ¿Quieres cubrir de repente un código postal? Yo hago mucho eso, yo generalmente cubro códigos postales, sobre todo en California y en la Florida, y en Nueva York también y en Texas. Son mercados muy interesantes para mí, ¿ok? Tienes que ver exactamente a dónde diriges tu producto o servicio. Ahora, por otro lado, es muy importante el tema de la demografía, ¿ok? Es importante que ubiques la edad. La edad, aunque no lo crean, es fundacional, ¿ok? Es de una relevancia 10.0000, 10, 10, 10, 10, 10, 10. El tema de la edad te puede subir o tirar abajo un negocio, cuando se trata de Internet Marketing, ¿ok? Si tienes un producto que está orientado a una audiencia de entre 25, 30 años a 45 años, mal harías en tratar de venderle ese producto a muchachitos, chicas de 18 años, ¿ok? Lo más probable es que no estén interesados. Tienes que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que se hace? Esta es la sugerencia de Miguel. Cuando estás un poquito perdido, perdida y no sabes en realidad cuál es tu audiencia, comienzas tirando la red a donde caiga, ¿ok? Te vas de 18 a 65 años. Al día siguiente vas a hacer una inversión pequeña. Vamos a poner 5 dólares, ¿ok? Al día siguiente vas a ver cuáles han sido los resultados. Si quisieras probar un día más, prueba un segundo día. Yo recomiendo 48 horas como mucho, ¿ok? Y vas a ver quiénes, cuáles fueron los rangos de edad que respondieron con mucho más inclinación. Y ahí vas a descartar directamente los que no respondieron. ¿Por qué? Porque tu dinero tiene que ser bien invertido. No podés tirar la plata. O sea, la plata es para conservarla, para invertirla bien, ¿ok? No es para derrocharla, no es para perderla o para que te la quiten de las manos, ¿ok? Entonces, ya describimos el tema del área, el tema de la edad es importantísimo. Aquí voy a tocar un tema que es un tanto polémico, un tanto controversial, ¿ok? Y esta es mi experiencia personal. Cuando se trata de productos de online marketing, tienes que tener mucho cuidado, mucho cuidado, ¿ok? Lamentablemente, el tema de género es importantísimo. El tema de género es de una categoría sumamente relevante, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado en todo lo que tiene que ver con online marketing, digital marketing, internet marketing. Lamentablemente, son los varones, varones, los que terminan comprando. ¿Por qué será? Yo no lo sé. No tengo la respuesta. No soy sociólogo, soy psicólogo. Yo no tengo la respuesta. Por alguna razón, que algún día entenderé más adelante. Las mujeres no son tan proclives a comprar productos de internet marketing, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado. Sugerencias, cuando se trata de gente que conoce un poquito del tema, yo las tomaría, ¿ok? Puedes abrir un poco la inversión invitando a las mujeres también, ¿cierto? Yo te diría que te tires por los varones. Tírate por los varones porque es por ahí por donde vas a rescatar el dinero, ¿ok? Lamentablemente es así. Yo no sé por qué. No tengo la respuesta. Ya se lo dije. Pero, en temas de online marketing, yo te diría que te tires un 75-80% por los varones y 20% por las mujeres. Lamentablemente, no compran tanto como los varones. Y la plata es para invertirla bien, no para perderla. ¿Ok? Entonces, aquí hay un problema de género. ¿Por qué será, por qué será, que siempre, siempre, siempre son los varones los que terminan comprando mis productos? Y es la experiencia en las empresas a las que yo asesoro. Sucede, es algo muy similar. Los 75-80% son varones. Si vas a invertir tu dinero, inviértelo bien. También, lamentablemente, tienes que descartar la audiencia femenina porque no te conviene. Además, que estuvieras vendiendo carteras, lipstick, esmalte para uñas o cosas por el estilo. Pero, ya, obviamente, tu audiencia va a ser netamente femenina. Bikinis. Pero cuando se trata de productos de online marketing, servicios y cosas por el estilo, lamentablemente, hasta cuando hablamos de home improvement, ¿ok? Productos para la casa, cosas por el estilo, cualquiera diría, no, no, es la mujer la que toma la decisión. Mentira. Es el varón el que toma la decisión. Yo tengo una compañía en la que vendo productos para el hogar. ¿Qué va? Cualquiera diría, las mujeres, Miguel, son las mujeres las que te van a comprar. Nada que ver. Son los varones los que compran. Yo tiro toda mi publicidad orientada hacia los varones. Y me va bien. No pierdan tiempo, no estén tirando la plata. La plata no es para tirarla, ¿ok? Entonces, hemos descrito el tema del área, hemos descrito el tema de la edad. La edad, vamos, lo voy a volver a repetir. Si es un producto para una persona que ya se ha retirado, pues, loco, dale de 55 para arriba. Ya no pierdas tiempo. Una persona de 29, 35 años no te va a comprar. Ya no pierdas, invierte bien tu dinero. El dinero es para invertirlo bien. Ya se lo vengo diciendo, es la quinta vez que lo repito. Es muy importante. Que uno pueda evaluar, ¿ok? Y sacar conclusiones de estos tres circuitos de la inversión. La edad, la zona, la geografía, el mercado, y el género, para no perder tiempo. Vamos a agregar un cuarto que tiene que ver con los intereses, ¿ok? Que es muy importante, sobre todo en Facebook. Esto no es un tema polémico, por eso no lo he ubicado dentro de los tres tópicos, pero vamos a sumar un cuarto tópico. Es importante que presentes tu producto a la gente que está interesada, ¿ok? Que tiene que ver con el universo de tu producto. Yo lo primero que hago en mis productos de... Para todo lo que tiene que ver con reparaciones del hogar y cosas por el estilo. Yo directamente voy a... Lo primero que elijo son propietarios. Yo no elijo una persona que esté rentando. Yo elijo propietarios, gente que es propietaria de la unidad, de la casa, del departamento, de la tienda. Yo no puedo perder tiempo en gente que está rentando. Una persona que está rentando nunca va a hacer una inversión, ¿ok? No le interesa, absolutamente no le interesa. Tienes que apuntar directamente al propietario de la unidad, al propietario de la casa, al propietario del departamento, de la tienda, lo que sea. Entonces, eso es lo que hago yo. Y me va bien. Después empiezo a ver... Les pongo este ejemplo a la gente que está metida en temas de decoración, en temas de ventanas, en temas de plomería, gafetería, plumbing. Todo el tema que tiene que ver con el cuidado de manutención de una casa, ¿ok? Mantenimiento de una casa. Mejor dicho, disculpen el término mal utilizado. Que es muy importante. Todo lo que es fumigación, son cosas que yo manejo en una pequeña empresa que tengo, ¿ok? Busco que tengan ese interés. Porque si no tienen ese interés, de repente no es algo que a mí me sirva. No quiero invertir en alguien que está interesado solamente en comprar ropa o en comprar relojes. Sí, Miguel, pero en algún momento van a mostrar interés o van a tener esa necesidad. Sí, tienes toda la razón. Prefiero que se lo cuente una persona que ya me ha comprado, que comience el boca a boca, que es muy importante. Entonces, eso es muy importante. En mi caso, por supuesto, yo apunto mucho a todos los que son property managers, que vienen a ser los, no sé cómo se dice, en Argentina serían los serenos, los serenos de los edificios. La gente que se encarga de administrar edificios en, no sé, en otros países como se dice. En Estados Unidos se dice security. En, no sé, en el Perú creo que se dice guachimanes, no estoy muy seguro. Pero no, esos son los que cuidan las, 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 cuidan las avenidas, las cuadras. Bueno, los gerentes, los que se encargan de la manutención de los departamentos y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, hay que apuntar directamente a esa gente. ¿Para qué? Para que tu dinero retorne. Retorne, retorne. Yo soy Miguel, para Miguel's Cars. Continuando con este ciclo en proceso de ventas, ya regreso. Muchísimas gracias. Chao, chao, adiós. Chao, chao. Chao. Chao.